Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su reporte Unidad de hoy jueves 21 de mayo de 2015. Mi nombre es Lila Moreno y comenzamos con las informaciones. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, habló de unos 100 días por allá por el año 2013. ¿Lo recuerdan? Estamos armando conscientemente un plan que le vamos a notificar a los venezolanos semana a semana y ustedes podrán ir evaluando si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Como yo sí creo en eficiencia o nada, si en 100 días, una vez que nosotros presentemos el plan, nosotros no logramos lo que estamos previendo ahí, este señor que está aquí pone su renuncia y le da paso a un venezolano que lo pueda hacer mejor que yo. A principios del 2015, el ministro Chacón aseguró que ya habían estabilizado el sistema eléctrico para días después formular nuevos anuncios. Muy bien, sabemos que durante los últimos meses Venezuela ha sido impactada por una ola de calor. Ante esta realidad, el titular de la cartera también habló. Recordemos qué dijo. Entendemos la necesidad del confort, pero queremos pedirle a los venezolanos que nos acompañen en estos días de alta temperatura a hacer un uso racional de la energía, a graduar su aire acondicionado en 22 grados, que nos va a permitir un confort y nos va a traer como consecuencia que no presionemos una mayor demanda sobre el sistema y sobre todo evitar hacer actividades no necesarias en horas pico, entre 2 de la tarde, entre 12 de la mediodía, 2 de la tarde y entre 6 de la tarde y 10 de la noche. 756 días han pasado y los expertos aseguran que aún estamos en crisis. Estamos viviendo una situación eléctrica nuevamente preocupante para muchos venezolanos que están sufriendo hoy en día apagones o racionamiento de energía eléctrica varias horas al día, particularmente en los estados Zulia, Falcón, en la zona central del país. La premisa de Reporte Unidad es decir lo que otros medios callan. ¿Cuál es el panorama eléctrico en el país? Reina Torres, zonas de Coro Falcón, como la Organización Independencia, aún sin luz, auxilio. Emilik Serrera, Dios mío, casi 48 horas sin luz en Punto Fijo, Corpoelet, Falcón, hasta cuándo tanta ineficiencia. María Soto, otra vez sin luz en la intercomunal Coro La Vela, Estado Falcón. Ya no quiero más patria, después de haber pasado más de 24 horas sin luz. VL, se acaba de ir la luz otra vez en Maravén, Punto Fijo, Estado Falcón. Ya esto es insoportable. Estefano Murgaitío, así quedó el centro de Hiderote luego los disturbios de ayer por falta de luz en el municipio. Alma Sánchez, Incocorote, Yaracuy, anoche sin luz desde media noche hasta las 5 y media de la mañana. Y luego, otra vez, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Una vez más, médicos, pacientes y familiares del Hospital JM de los Ríos salen a la calle en esta oportunidad para reclamar seguridad e insumos. El personal médico, del que en otrora fuese una referencia nacional el Hospital JM de los Ríos, dejó los helidos quirófanos para salir al calor de la calle, respaldados por los pacientes y familiares de quienes ahí son atendidos. Durante las últimas dos semanas, los pacientes no han recibido tratamiento de quimioterapia. Ante la situación, los médicos tratantes pidieron apoyo a la unidad de oncología del Hospital de El Llanito. Quienes apostaron por la vida no imaginaron que uno de ellos, el doctor Jesús Reyes, encontraría la muerte. No se nos está garantizando ese derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Es el derecho sobre el cual descansan los demás derechos. No tengo salud si no tengo vida. No tengo educación si no tengo vida. No tengo recreación si no tengo vida. Entonces, vamos a sentarnos. Vamos a buscar a los mejores. A los mejores sean rojos, azules, verdes o amarillos. Practiquen la empatía. Pónganse en las sandalias del ciudadano común. Pónganse en las sandalias del rico, del pobre, del negro, del blanco, de todos nosotros los venezolanos. Que todos, como pueblo, sin distingo, les pedimos que cese la inseguridad, que se ponga fin a la inseguridad. Los insumos siguen faltando mientras los pacientes se debaten entre la vida y la muerte. Una situación que no es nueva en dicho centro de salud. En el servicio tenemos múltiples problemas, desde problemas de reactivos para el laboratorio, para hacer diagnósticos de distintas índoles, distintas enfermedades hematológicas. Y, digamos que el punto álgido ya viene desde hace varios meses para acá, con los aires acondicionados, que en forma repetitiva han tenido problemas de falla. La situación de los insumos es increíble. Aquí, realmente, nosotros no conseguimos mucha cosa. Todo lo tenemos que buscar fuerte. Esta es una situación que no se está viviendo. O sea, actualmente, es la misma situación que se vivía hace más de un año que la niña estuvo hospitalizada. Mi hija vio morir a otro niño. O sea, eso no debería de pasar. O sea, es algo que tanto nos afecta a nosotros como madre, como a los mismos niños. Son pocos los especialistas en el país. Tanto galenos como pacientes y familiares solo esperan la toma de decisiones eficientes. En una asamblea que calificaron de histórica, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios fijó posición sobre temas como la insuficiencia presupuestaria, asignación de las cuotas de cupos de ingreso y la situación de inseguridad que sufre la comunidad educativa. Especial atención mereció el caso de los estudiantes detenidos. Ese remitido también debe contemplar la postura que tenemos, la preocupación que tenemos de los estudiantes detenidos que aún no tienen sentencia y detenidos por conciencia política, así como también de aquellos estudiantes que virtualmente están detenidos en una entidad federal por el régimen de presentación del cual son objeto. Otro problema que abordaron fue la asignación de cupos. La universidad nunca ha querido, ni quiere, ni querrá excluir absolutamente a nadie para que ingrese al sistema universitario. Lo que sí queremos es garantizar que una vez que se hace el ingreso, exista la prosecución y existe el egreso. Además, señaló que un informe jurídico reveló que la actual convención colectiva violenta los principios autonómicos contenidos en la ley de universidades. Los candidatos electos en las primarias a la Asamblea Nacional por voluntad popular llaman a la protesta pacífica en la calle si en diez días no son convocadas las elecciones parlamentarias. Documento en mano, acudieron al Consejo Nacional Electoral a exigir que se fije la fecha y el cronograma de las parlamentarias. Exigen al CNE acogerse a los lapsos establecidos en la Constitución y las leyes. Tenemos un lapso. Seis meses, dice nuestra legislación, el artículo 42 de la Ley de Procedimientos Electorales vigentes, así como la legislación contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para nosotros poder convocar unas elecciones. Ya estamos tarde. Atribuyen el retraso de la convocatoria a presiones políticas del gobierno al poder electoral. No puede seguir Tibisay ejerciendo funciones de vocera de un partido de gobierno. También estamos conscientes de que si no es así, estaremos convocando a la ciudadanía para exigir sus derechos. Los derechos no se mendigan. El derecho a elegir, un derecho contemplado claramente en la Constitución es lo que estamos exigiendo aquí. Desde estas puertas del CNE le decimos al país, sin miedo y sin titubeo, entre más obstáculos le pongan al pueblo de Venezuela, más fuerza, más calle, más votos. Y sobre todo, mayor victoria va a ser la de la Alternativa Democrática en este 2015. La nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero de 2016 o el día posterior más inmediato posible, según lo dispone la Constitución acerca de los procedimientos del Poder Legislativo. Tal como lo anunció el día de ayer, el diputado Julio Montoya acudió este jueves a la Fiscalía General de la República a fin de presentar las pruebas sobre el caso Andorra. Carpeta en manos, Julio Montoya entregó las pruebas requeridas por el Ministerio Público el pasado 17 de marzo, sobre la investigación que a nivel internacional se realiza del caso Andorra. Grabaciones hechas por la policía española a venezolanos que se comunicaban con el señor Pablo Laplana, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Andorra. La señora Fiscal tiene que decir a qué caso se refiere, si se refiere al de los pasaportes diplomáticos que ella está investigando desde el 2010 o se refiere a los dos ex-ministros, al jefe de la policía política, al vendedor de seguro, primo hermano de Rafael Ramírez, Diego Salazar, famoso por dar una propina de 100 mil euros en España, en Francia, o a cuál de los tantos casos. El diputado Montoya insistió que este caso de corrupción cometido con recursos del sector eléctrico y otros debe ser investigado por las autoridades nacionales. Les recordamos que los videos prometidos por el diputado Montoya están colgados en nuestra página web unidadvenezuela.org. Y no queremos despedir este reporte Unidad sin recordar al maestro Andrés Eloy Blanco, quien tal día como hoy, falleció en 1955. Hemos echado al mar los grillos de los pies. Ahora, vayamos a las escuelas a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza. 1936. Castillo de Puerto Cabello. Amigos, será hasta mañana. La invitación es a mantenerse atentos al próximo reporte Unidad, cuando les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. ¡Gracias! Sobre ¡Gracias! Sobre